Amén, así es de que con ustedes el ministerio de alabanza, amén, vamos a glorificar juntos al Rey de Reyes, amén, al único Dios, ¿cuántos están contentos? Yo sí estoy contento, ¿y usted? Porque si no fuera por él no estuviéramos en este lugar, amén, algunos les hubieran que mostrar, el Señor nos llamó, amén, Él nos escogió y Él nos dio vida en el alma, amén. Amén, hermanos, ¿vamos a gozarnos, amén? Amén. Es su Cristo el camino a ver la libertad La llamada, la llamada, la llamada, la llamada La llamada, la llamada, la llamada, la llamada La llamada, la llamada, la llamada, la llamada Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.